Madrid, 5N, F, el Barcelona, líder invicto de la Liga Santander, confía en prorrogar su buena racha este domingo, 16-15 hora peninsular, ante el Levante, en un partido que motivará su reencuentro con la competición y con su hinchada después de su victoria, por cero menos tres, en el Clásico ante el Real Madrid. El conjunto que dirige Ernesto Valverde despidió 2017 con un prestigioso triunfo en el Estadio Santiago Bernabéu. Los tantos del uruguayo Luis Suárez, el argentino Leo Messi y el español Alex Vidal le permitieron no solo someter al último campeón sino también distanciar, todavía más, a sus perseguidores. Con nueve puntos de ventaja sobre el Atlético de Madrid se presenta el Barcelona en la decimoctava fecha. Recibirá al Levante sin urgencias y con la motivación de brindar a sus aficionados un nuevo triunfo liguero en una jornada que aparece intercalada entre dos compromisos ante el Celta de Vigo, correspondientes a los octavos de final de la Copa del Rey. Este jueves empató en Balaidos, 1-1, sin Luis Suárez y sin Leo Messi, pero con un recuperado Ousmane Dembele. El extremo francés vuelve a ser de la partida tras tres meses y medio de ausencia por lesión. El técnico extremeño podrá contar con todos ellos en el duelo ante el Levante, decimo sexto clasificado. Cuando ese duelo de comienzo, el Barcelona ya sabrá los resultados de los encuentros del Atlético de Madrid y Valencia, segundo y tercero, respectivamente. La escuadra rojiblanca abrirá la decimoctava jornada este sábado, 13-0-0, en el derbi madrileño ante el Getafe. El cuadro blanquinegro, en cambio, recibirá al Girona. Ambos encararán sus compromisos con el propósito de reencontrarse con la victoria tras sus tropiezos ante el Espanyol y el Villarreal. El Real Madrid, por su parte, espera mostrar síntomas de su recuperación en Vigo, en un exigente choque ante el Celta. Está obligado a hacerlo, toda vez que su desventaja con respecto al líder se vio ampliada a 14 puntos. Tiene, no obstante, un partido por recuperar dada su participación en el Mundial de Clubes. Al estreno liguero de sus nuevos entrenadores se aferran la U de las Palmas y el Sevilla. Paco Gémez, que debutó con un meritorio empate, 1-1, ante el Valencia en Copa, anunció que su equipo, colista de la Liga Santander con 11 puntos, competirá sin ser.